Estamos todos de la cabeza Porque tomamos mucha cerveza Estamos todos de la cabeza Y ahora al baile queremos volar La banda está muy descontrolada Fumamos mucho y no pasa nada La banda está muy descontrolada Y la quilada no me pegó De pronto todos se me apartaban Y esa baranda que me apuntaba De pronto todos se me apartaban Y todo el baile gritó ¡¿Quién se cagó?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La banda está muy descontrolada, fumamos mucho y no pasa nada La banda está muy descontrolada y la gilada no me pegó De pronto todos se me apartaban y esa baranda que me apuntaba De pronto todos se me apartaban y todo el baile gritó ¿Quién se cagó? 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 Gracias.